¿Qué es la aplicación móvil y web? Agriculum es una aplicación móvil y web que permite a los agricultores mejorar el rendimiento de sus propias fincas y generar todos los informes que les pide la administración. Entonces, desde el propio móvil vas añadiendo las actividades que vas realizando en los campos, geocalizamos todas las fincas para poder ver en el GPS del móvil dónde estás ubicado y luego con esa información ya se pueden imprimir los informes para cumplir con lo que te van a pedir la propia administración. La tecnología es simplemente una aplicación móvil que te puedes descargar para Android o para iPhone, se llama Agriculum, y entonces esta aplicación puede funcionar sin conexión a Internet, porque en el campo muchas veces no tenemos esta conexión, y entonces cuando detecta conexión a Internet se sincroniza con el ordenador y entonces en el ordenador tenemos todos los datos centralizados para poder hacer consultas, imprimir informes, etc. Por un lado se controla la producción porque en el mismo momento que recolectas, coges la producción, sabes los kilos y entonces lo pones en el almacén y sabes lo que tienes en cada almacén. Si además le añades un coste, tienes los costes que has ganado en cada una de tus fincas por cultivo, por variedad, por lo que sea. Bueno, yo creo que es toda. Sin innovación es, bueno, yo siempre digo es o crecer o morir, todo va hacia la innovación. Claro, ¿qué nos encontramos el día de hoy? Que producir, la producción es limitada, es decir, las fincas son limitadas, no hay más, el terreno es finito. Y por otro lado, cada vez al hacer un trabajo se hace más rápido. Entonces la única fórmula de sobrevivir es mejorando la producción. ¿Y cómo ayudamos nosotros a mejorar la producción? Pues evitando errores. Es decir, el agricultor al poder consultar de una forma muy organizada las actividades que va realizando anteriormente, poder ver los datos meteorológicos de cada una de las actividades que ha ido haciendo, le permite tomar mejores decisiones y esto repercute en mejores producciones. Gracias. 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 Gracias.